...remolcadas, te informa Domino's, la pizza nos une. Que es el fino con ese bateador, eh. El rompiente, no la puede atrapar, Gustavo Núñez, y ahora tiene Sócrates Brito en el right field, en segunda a Dunant, en la inicial Polanco con su hit, van reservas. Van reservas del banco de los dominicanos, donde acumulas puntos, tal utilizar tus tarjetas de crédito y débito, van reservas, hasta el dominicano le gusta lo bueno, aceite de soya, el gallo, para comidas más ligeras y sabrosas. Noña, quizás se confió un poquito con el batazo, y crédito a Polanco, que se sentió espera del lanzamiento.